¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Hola, soy James Cardenas, comunicador comunitario de la ciudad de Bluefield de la campaña Cambia Ahora Solo Hazlo. Y hemos recorrido más de 90 kilómetros para llegar al Centro Educativo Ambiental y Agroforestal, al Encuentro Nacional de Actores Claves. ¡Ven y acompáñenos esta aventura! El aire que se respira, la tranquilidad y la paz que brinda, no la tenemos nosotros allá. Ahora nos encontramos en el laberinto, en donde daremos la bienvenida oficial al Encuentro Nacional de los Actores Claves. Síganme a ver qué sorpresas nos tienen adentro. Igual que en el 2016, nos hemos vuelto a reunir en este año 2018 promotoras, promotores, comunicadores y comunicadoras comunitarias, también aliados locales, para poder fortalecer las habilidades lúdicas y metodológicas en beneficio de la prevención de la violencia y del consumo de droga, que desde el 2014 hemos venido promoviendo en comunidades de la Costa Caribe y del Pacífico de Nicaragua. Buenas noches, sí estamos finalizando el primer día del Encuentro. Ahorita vamos a ir disfrutando a Mucarayén, a ver qué nos dice, a ver si está activo, calentándose con esta finalización. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Sí, sí, es muy brutal y así finalizamos este enrique día. Bueno, ¿cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me vine al taller de biodanza. Estamos realizando los ejercicios de relajación. ¡Vamos! ¿Cómo a través de la danza logras esa concentración con tu cuerpo? A través de la danza logras relajarte, logras transmitir lo interno, lo que puede ser algo interno que tengas que te molesta, lo puedes sacar al exterior y liberarte. Aquí nos encontramos en el taller de pintura, donde todos los participantes aprendimos a mezclar los colores, a dibujar y a pintar. ¿Quieren saber cómo se hacen? ¡Vengan conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me vine al taller de teatro, donde estamos enseñando un sketch para más luego presentarlo. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Es importante para nosotros porque cuando se llegan a los territorios podemos hacer conciencia en las personas y en los chavalos y tomar temáticas que están provocando daño a los jóvenes y a la sociedad en general. Y así nosotros podemos lograr cambios en ustedes y ustedes en los otros al momento de replicarla. ¡Gracias! 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 En este momento nos estamos despidiendo de los participantes de este encuentro nacional de actores clave. Ahora solo nos queda volver a nuestras comunidades y trabajar para hacer el cambio que queremos. ¡Hasta la próxima! ¡Cambia hora solo hazlo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.